1, 2, 3, TRIP Hola, la constante de Euler-Mascheroni, representada por la aleta griega gamma minúscula, tiene un valor numérico de 0.5772157, etc. Este número relaciona las potencias y los logaritmos con la teoría de números y se define como el límite de la diferencia entre esta serie armónica natural y el logaritmo natural de los logaritmos naturales cuando el número de términos tiende a infinito. Esta constante juega un papel importante en áreas tan diversas de las matemáticas como la teoría de números, donde su uso permite estimar el tamaño de números factoriales grandes, las series infinitas, los productos, la probabilidad y la representación de integrales definidas en el análisis matemático. Esta constante también aparece en varias fórmulas en física teórica, incluyendo la forma de Casimir para la energía del vacío en la teoría cuántica de Campos y en la expresión para la energía libre de Gibbs en termodinámica. Aunque el cálculo de gamma no ha generado el mismo interés público que el de Pi, sin embargo, esta constante ha tenido muchos seguidores apasionados. En la actualidad conocemos 1.241.100 millones de decimales del número Pi, mientras que en 2008 solo se habían calculado unos 10.000 millones de decimales de gamma. La razón es simple, la evaluación de gamma es considerablemente más difícil que la del número Pi. Esta constante matemática tiene una historia larga y fascinante, igual que otras constantes famosas como el número Pi o el número E. El matemático suizo Leonard Euler la estudió en su artículo Observaciones acerca de las progresiones armónicas, publicado en 1735, pero en aquel momento solo fue capaz de calcular apenas 6 decimales. En 1790 el matemático y sacerdote italiano Lorenzo Mascheroni halló algunos dígitos más. En la actualidad no sabemos si el número puede expresarse como una fracción, tal como este número puede expresarse como un séptimo. Julian Havel, que dedicó un libro entero a esta constante, cuenta que el matemático inglés Geoffrey Harold Hardy ofreció ceder su cátedra en Oxford a aquel que demostrara que gamma no podía expresarse como una fracción. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!